Muy buenas, estamos en Willowillo y les quiero compartir este pequeño tour por el lugar para que ustedes aprovechen de conocerlo y a veces se animan a venir a recorrerlo ustedes mismos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, los bungalows son estas especies de construcciones, como cabañitas, pero pequeñitas y en altura. Miren, que la gran gracia es que están como inmersos en el bosque, donde acá hay ciervos rojos. Uno se pone a caminar por aquí y ve los ciervos aquí comiendo, tomando agüita. Así que de verdad es súper, súper mágico. Y yo me imagino que acá arriba le van a empezar a hacer techo vivo y ya tiene la membrana ahí arriba. Pero es demasiado, demasiado lindo. Y a nosotros nos tocó el bungalow 21 que queda bien lejos de la entrada. Yo diría que al menos son unos 700, 800 metros caminando por estas plataformas. Así que, como recomendación, vengan preparados, porque esto está ideado como para backpackers, como mochileros. Así como refugio, todos juntitos. Entonces, no está hecho para ir de repente con un montón de cosas. Nosotros, por ejemplo, llevamos el cooler eléctrico. Andaba con el Jackery, que es la estación de carga solar que tengo. Para poder cargar todos los dispositivos, las cámaras y todo. Así que, era bastante cansado pegarse el pique varias veces a buscar las cosas. Pero, les dejo como recomendación, mochilas con ruedas, en caso de que se pueda. O directamente un carrito, si hay que andar con muchas cosas. No está ideado para eso, pero si lo hacen como yo, que lo sepan de anticipación. Pero miren, las construcciones son muy lindas. Y lo mejor es que, al igual que yo en la parcela, intentan como ser súper poco invasivo con el entorno. Y que se mezcle, de alguna forma, con este bosque. Y toda esta plataforma ayuda a que hayan senderos Jacks súper claritos para poder andar caminando. Y así uno altera el suelo de acá afuera, del bosque. Entonces uno puede compartir con toda esta fauna silvestre, pero sin interferir en su vida cotidiana. O sea, hay una interferencia, pero es menor. Por lo general, uno no se puede acercar tanto, ellos tampoco se acercan tanto. Pero uno los puede divisar, sacarles fotitos, videos. Obviamente, todo esto sin molestarlos, sin hacerles ruidos, sin alimentarlos. Ni a los ciervos rojos, ni a las aves, ni nada. También vi un zorrito hoy día en la mañana. Muy lindo. Y era bastante grande, para los que yo estoy acostumbrado a ver de repente en la parcela. Y seguimos caminando por esta plataforma acá con pipo. Vamos a ir a sacar fotitos de lo que logremos avistar. Y miren, hay otros bungalows que están como rodeando a un árbol, al tronco del árbol. Como ese que está ahí. No lo puedo ver por dentro, pero debe ser maravilloso. Hay otro que también es más redondito. Y también envuelve un árbol, como el de ahí. La verdad creo que esta idea de pasarelas, más el concepto de los bungalows, de poder estar metido en todo este entorno, me encuentro súper, súper buena. Sobre todo, como les dije, de no interferir con el medio. Eso está muy bacán. Y también, si te ha gustado, me encuentre un árbol. Me enfrentamos lafal Pulsa de Abre. Y también, si te ha gustado. Que sucedan al árbol. Nada. 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 Y existen estos espacios en común. 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 la montaña mágica, es como el icono de Willow Willow ahora vamos a Notofagus y ahora vamos a la taberna de Darwin y ahora vamos a la taberna de Darwin y ahora vamos a la taberna y ya llegamos al final del video espero que les haya gustado si fue así dejen su enorme like acá abajo si tienen a cualquier amigo al cual les pueda servir este video compartanselo si tienen cualquier duda me la dejan acá abajo en los comentarios y si no forman parte de esta linda comunidad acá les dejo el botón de suscribir así que solo tienen que pichar ahí y activar la campanita para que no se pierda ningún aporte de nuestro canal y por acá les voy a dejar la lista de producción con todo este viaje a la carretera industrial que incluye esto ya que está más hacia el norte que es Willow Willow nos vemos en el próximo video chau chau